Qué fortuna tener en la línea telefónica de Vámonos de Vagos a Juan Ríos Cantú, el es director de la puesta en escena Ni Princesas Ni Esclavas. Juan Ríos, gracias por estar con nosotros. Hola, qué tal, buenos días. Al contrario, muchas gracias por darnos este espacio para poder contarles de nuestro proyecto. Juan, Ni Princesas Ni Esclavas, nuevamente en México, el 19 de octubre estrenaron Todo Vendido. ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad es que la respuesta del público fue maravillosa. Ni Princesas Ni Esclavas consideramos que es un clásico ya del cabaret, un clásico de los textos de Humberto Robles. Humberto es un dramaturgo muy prolífico y que además es representado no solamente en México, sino en muchos lugares del mundo continuamente. Ni Princesas es una obra que se ha montado en España, en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos y en muchos lugares además de nuestro país. Ha habido montajes tanto en Tijuana como en Chihuahua, en Monterrey. En fin, es un texto muy socorrido. Y además fue el primero que hicimos en conjunto hace ya trece años. El 2 de noviembre justamente cumplimos trece años de haber estrenado, de haber presentado por primera vez un espectáculo creado en conjunto. Y pues feliz, estamos celebrando trece años de cabaret juntos, no solo con Ni Princesas Ni Esclavas. Ni Princesas tuvo una temporada maravillosa que fue recorriendo la Ciudad de México. Estuvo en el Bataclán, estuvo en el Café 22, estuvo en el Vicio, estuvo en el Pataclán, en Antara. O sea, hizo, digamos, una especie de temporada itinerante. Y después de eso vinieron muchos otros espectáculos que hemos creado en conjunto. Pero para celebrar estos primeros trece años de cabaret juntos decidimos remontar Ni Princesas Ni Esclavas. Y la respuesta del público no se hizo esperar. La verdad es que siempre nos terminan preguntando por Ni Princesas. Y tengo tres actrices maravillosas, Valeria Vera, Marcela Moret y Sandra Sánchez Cantú, que hacen de verdad las delicias del público espectador. Oye, mi querido Juan Ríos, Ni Princesas Ni Esclavas, por sí, entrando al título, ya nos llama la atención y nos atrapa. Bueno, mencionabas que hace trece años llegó por primera vez aquí a la cartelera mexicana y sobre todo porque exalta el papel de la mujer en la sociedad actual. ¿Cómo ves ese cambio de hace trece años ahorita? ¿Cómo la gente la ha recibido? Me mencionabas que la respuesta ha sido excelente, pero tú como director, ¿cómo ves que vaya a pegar este tema en la actualidad? Lo que pasa es que dentro de este tiempo, al final de cuentas, por supuesto que se han suscitado cambios a nivel social. Creo que sí ha habido avances en relación a los derechos de las mujeres y en relación a un trato igualitario. Pero la violencia, por otro lado, se ha recrudecido, me parece que, y cada vez, además, digamos que son más fuertes los encontronazos que podemos encontrar en relación a las diferencias entre hombres y mujeres. Y, pues, de hecho, las últimas, las últimas manifestaciones, incluso, ya eran muy violentas y de por sí en un país ya polarizado, pues, seguir remarcando estas diferencias o de pronto acusar a priori a un hombre de que no podemos saber cuál es la situación, no podemos entender o quizás incluso no podemos participar. Este, yo creo que va marcando y va haciendo más grande el asismo, pues, y estas diferencias. Sigue siendo un tema vigente, lastimosamente, me parece. Sigue siendo un tema, y seguimos, seguimos, pues, viviendo en una sociedad en la que encontramos estas diferencias. Encontramos que sigue habiendo, pues, no solamente misoginia, homofobia, clasismo, racismo, y cómo ir plasmando estas situaciones, estos males en el escenario de manera cómica. Me parece que, pues, tiene que haber detrás de esto una mente brillante y esto es la mente de Humberto Robles. Al final de cuentas, él sabe plantear muy bien este universo femenino, esta necesidad de reivindicación del papel de la mujer en nuestra sociedad y, además, hacerlo de manera divertida, cosa que no es fácil, ¿no? Eh, presenta tres arquetipos femeninos, son una ama de casa, una mujer intelectual y una sexoservidora, y con estos tres personajes nos va, eh, abriendo un universo maravilloso en el que todos los espectadores se pueden ver, por un lado, identificados y, por otro lado, criticados. Porque si bien hay sátira política y hay crítica social, al final de cuentas, también hay autocrítica. Somos parte de esa sociedad y si no reconocemos, si no nos reconocemos como parte del problema, creo que no podríamos ser parte de la solución. Creo que hay que hacer conciencia, el cabaret y la catarsis que se genera a través de la risa es una forma de hacer conciencia y créeme que nos reímos de cosas tremendamente dolorosas. Pues, pues, sí, sí, no, 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 no podemos ser políticamente correctos. Creo que tenemos que plantear, eh, esa situación de forma exacerbada, a veces exagerada, para, para que podamos poner un granito de arena en el cambio de conciencia de nuestra sociedad. Y este espectáculo, como lo mencionas, es muy divertido, con lo que todo el público, sean hombres o mujeres, se va a poder identificar. Se nos fue octubre, pero llega noviembre. ¿Cuáles son las fechas y dónde los podremos encontrar? Llega noviembre y además, suponía que realmente tenemos la fecha del diecinueve de octubre y el dos de noviembre, la verdad es que ya abrimos más fechas gracias a la respuesta del público, entonces te voy a contar el dos de noviembre, este sábado. Sí. Tenemos presentación a las diez de la noche en el Bataclan, en Amsterdam, y Popocatépetl, en la Condesa. Vayan reservando, y es el, te doy el teléfono para reserva cincuenta y cinco, veinticinco, veinticuatro, siete, tres, lo repito, cincuenta y cinco, veinticinco, veinticinco, veinticuatro, siete, tres, pero vamos a abrir dos fechas más de noviembre, que son el dieciséis y el treinta de noviembre. Entonces, tenemos otras tres fechas para celebrar. Creo que, de verdad, le garantizo al público que nos está escuchando a tu auditorio, creo que, que van a pasar un rato de, 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 de diversión máxima, de gran diversión, y van a presenciar un suceso único, porque Mis Princesas, Mis Clavas es un garbanzo de libra, de verdad, es un espectáculo que nos ha dado mucho, y queremos regresar un poco de lo que nos ha dado a través del escenario, a través de la, de las risas, de la diversión y de la creación de conciencia. Pues, mi querido Juan Ríos Cantú, eh, director de la puesta en escena, ni princesas, ni esclavas, agradezco mucho los minutos que le das al auditorio de Vámonos de Vagos, y va a ser un honor ser partícipe y ser, eh, espectador de esta gran puesta en escena. Vénganse de Vagos con nosotros, van a pasar un gran rato, eh, les recuerdo las fechas, este sábado dos, sábado dieciséis, y sábado treinta de noviembre. Juan Ríos, muchas gracias por estos minutos. A ti, muchísimas gracias. Mi nombre es Ángel Gatica, continuamos a través de Vámonos de Vagos.